En Buenos Aires, los diputados de la Cámara Baja, a petición de la justicia, se reunieron para votar el desafuero parlamentario del diputado Julio De Vido. Reitero, se imputa al diputado, debido a haber distraído fraudulentamente de las arcas del Estado, casi 7 mil millones de dólares, es decir, a razón de mil millones de dólares por año. Con 176 votos a favor, una abrumadora mayoría retiraron la inmunidad a De Vido, acusado por múltiples delitos de corrupción. De Vido se desempeñó como ministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre 2003 y 2015, y ahora afronta dos órdenes de detención. Una, por presunto fraude multimillonario en un proyecto minero en Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, que nunca se llevó a cabo. Y otra, por el supuesto pago de sobreprecios en la compra de gas licuado. Mientras se adelantaba un operativo policial para capturar a De Vido, el exministro se entregó ante las autoridades. Por su parte, Héctor Recalde, diputado del Kirchnerista Frente para la Victoria, denunció que el actual gobierno impulsa una persecución contra la oposición. Hay un grupúsculo de jueces y fiscales empeñados en seguir las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto lo expresó con toda claridad el ingeniero Macri cuando dijo, necesitamos jueces que nos representen. Durante 12 años, De Vido fue uno de los pingüinos más leales de los tres gobiernos kirchneristas y el ministro que tocó la mayor partida presupuestaria del país. Su detención marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina.